Namasté, gracias y bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado para hacer la tercera práctica de yoga online. Hoy vamos a comenzar a practicar Surya Namaskar. Saludación al sol, saludo al sol. Es el ejercicio dinámico más conocido de yoga. Cuando practicamos Surya Namaskar recibimos muchos beneficios. Flexibilizamos columna vertebral, ligamentos, tendones, músculos, articulaciones. Favorece el funcionamiento de nuestros órganos, de los sistemas y aparatos orgánicos del cuerpo, aparato cardiovascular, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Favorece la circulación de la sangre, la circulación pránica, la circulación pránica. Ayuda en el drenaje linfático. Muchos son los beneficios que nos aporta la práctica de Surya Namaskar. Es una excelente preparación, calentamiento para la realización de los asanas. Hay diferentes estilos de Surya Namaskar. Depende del maestro que lo enseñe y de la escuela. El más conocido es el clásico, el de Rishikets, del maestro Sivananda. Está el de Vinyasa. Pero nosotros vamos a hacer el Surya Namaskar de la escuela Mahasakti. Para hacer una práctica de Yoga necesitamos estar en estado alfa. Para ello comenzaremos con una fase de interiorización, de desconexión y de toma de conciencia corporal. Nos vamos a tumbar. Los pies tienen que estar dentro de la esterilla, la cabeza dentro de la esterilla, el cuerpo bien centrado en la esterilla. Buscamos el orden fuera para encontrarlo dentro. Vamos a sentir el cuerpo. Flexionar rodillas hacia el pecho. Las manos sobre las rodillas. Acercamos muslos hacia el abdomen, rodillas hacia el pecho. Presionamos y aflojamos. Varias veces. Para tomar conciencia de nuestra espalda, de nuestra columna vertebral, del largo de la espalda, para que la espalda se vaya adaptando a la superficie sobre la que reposa. Hacemos un balanceo lateral suavecito, llevando rodillas a un lado y al otro y sentimos el ancho de la espalda. Comodad bien. Y bajamos los pies. Estiramos las piernas. Separamos piernas a la anchura de las caderas y dejamos que los pies caigan. Ligeramente hacia los lados. Brazos separados del cuerpo, con las palmas de las manos hacia arriba. Soltamos los deditos. Abrimos el pecho, llevando homoplatos hacia la columna vertebral. Lleva la atención al cuello y luego giras suavemente hacia un lado y hacia el otro. Y sentimos el cuello. Lo acomodamos. La columna, el cuello y la cabeza alineados. La barbilla ligeramente hacia la garganta. Buscamos siempre ese punto de máxima comodidad, máximo confort. Afloja la mandíbula y cierra suavemente tus ojos. Deja que caiga tu cuerpo. Deja de sostener tu cuerpo para que sea la tierra, la madre tierra, la que nos sostiene. Y nos sentimos abrazados por la tierra. Recorres el cuerpo, llevando la atención desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Libera a tu cuerpo de su propio peso. Suéltalo. Aflójalo. Olvidamos todo lo que hay a nuestro alrededor, dejamos atrás la rutina, la vida cotidiana y nos centramos en este momento. Lleva la atención a tu respiración. La respiración es ese ancla que nos mantiene en el presente, en el ahora. No un paso atrás en el pasado, ni un paso adelante en el futuro. Y la haces consciente, profunda, llevando el aire bien hasta el abdomen, llenando bien los pulmones hasta la parte superior de la caja torácica y expiras introduciendo el ombligo hacia adentro. Inspiro, sale el abdomen, se ensanchan los costados, el pecho se proyecta un poquito hacia adelante, hacia arriba y a la sala introducimos el ombligo hacia adentro, inspirando profundamente el prana, la energía que relaja, que afloja y suaviza todo tu cuerpo. Y expulsamos todas las tensiones, obligaciones, responsabilidades, todo aquello que te cause malestar y desasosiego. Y nos dejamos ir. La mente se va quietando, se va frenando el flujo de pensamientos y nos vamos sintiendo pues cada vez mejor. pasamos de estar en estado beta a estado alfa. Comenzamos con una activación. Juntad las piernas. Pegad los brazos al cuerpo con las palmas de las manos hacia abajo. No perdemos no perdemos la respiración siempre acompañando al movimiento. Al inspirar flexionamos la rodilla derecha hacia el pecho, las manos van sobre la rodilla y presionamos. Tenemos que observar que la pierna que está estirada, permanezca estirada, no se nos doble la rodilla. Si vais bien de cervicales, no hay patología cervical, a la vez que flexionemos la rodilla, elevaremos los hombros, el cuello y la cabeza sin tirar de la barbilla hacia la garganta. Al inspirar llevamos brazos atrás y estiramos el cuerpo. Al expirar, izquierda, flexionamos la frente hacia la rodilla inspirando brazos arriba atrás. Vamos alternando derecha flexionamos frente hacia la rodilla atrás. Nos estiramos. Vamos cambiando sin perder la respiración. Cuando nos estiramos aprovechamos para descansar. Si a medida que vais haciendo el ejercicio vais sintiendo dolor, sensaciones desagradables en el cuello, elimináis el movimiento de la frente hacia la rodilla. Vamos a hacer dos últimas con cada pierna. Izquierda, brazos arriba atrás, nos estiramos. El cuello y la cabeza se van a quedar en la esterilla. Flexionamos rodilla derecha hacia el pecho, manos sobre las rodillas, presionamos. Respiración consciente, profunda, inspira y expira. Estábamos contando los tiempos en las prácticas anteriores, íbamos en cinco tiempos, al inhalar y al salar, en cuatro, en tres, cada uno en el punto que se encuentre bien. Masajeando colon ascendente, hígado, riñones, sin soltar la pierna, llevamos la rodilla hacia el pecho izquierdo para masajear el colon transversal. Una respiración más. Inspirando, brazos arriba, atrás, te estiras y al expirar cambiamos izquierda, manos sobre las rodillas y presionamos los hombros, el cuello, el rostro, relajados, la atención a la respiración. Ejerciendo un masaje en estómago, páncreas y colon descendente. Sin soltar la pierna, rodilla hacia el pecho derecho y también hay tres respiraciones. Al inspirar brazos arriba, atrás, estiramos la pierna, los brazos nos estiramos y expirando, brazos hacia adelante, sabasana. Inspira profundamente y expira. nos preparamos para subir, para sentarnos. Podemos subir poniendo el cuerpo de medio lado y utilizamos las manos y brazos para subir. O bien, si vamos bien de abdominales, piernas juntas, pies apuntando hacia la cara, llevamos los brazos hacia atrás, nos estiramos y ahí al exhalar te impulsa, subes y vamos hacia los pies. Estaríamos en Pachimotanasana, deslizamos las manos, se van alineando las vértebras, el cuello y la cabeza. Dandasana 2. Una respiración de descanso y continuamos. Nos vamos a poner de pie, hacemos un cambio de plano, podemos ponernos de rodillas y desde ahí acuadupeña o podemos cruzar las piernas, manos delante y también acuadupeña. Doblamos deditos de los pies y caminamos con las manos hacia las rodillas impulsando el tronco hacia atrás hasta que tengamos las plantas de los pies en el suelo. Traemos las manos a la línea de dedos, la frente hacia rodillas, Suttanasana y subimos deslizando lentamente las manos por las piernas, colocamos pelvis, columna, cuello y cabeza en vertical. nos posicionamos en la parte de adelante de la esterilla, centrados los pies en la esterilla, dejamos un pie aproximadamente de distancia entre el borde de la esterilla y el borde de los deditos, pies separados a la anchura de las caderas, paralelos, rodillas sueltas, ligera retroversión del pelvis, abrimos el pecho llevando los hombros hacia atrás abajo y homoplatos hacia la columna vertebral, barbilla ligeramente hacia la garganta, vientre sostenido, judía navanda y hacemos respiraciones en raya pranayama, inspira profundamente y expira. desde tan asana partimos para hacer surya namaskar, el saludo al sol. El saludo al sol es una fase dinámica en la que vamos a ir enlazando una serie de asanas, los asanas que componen el surya namaskar los hemos trabajado en las prácticas anteriores excepto Virabhadrasana 4 que es el guerrero 4 que lo vamos a aprender. Lo vamos a hacer en surya namaskar. Cuatro vueltas, cuatro repeticiones, las dos primeras vueltas las vamos a hacer muy despacio con la atención en lo orgánico en el cuerpo para observar cómo está nuestro cuerpo y generar una memoria a nivel orgánico, a nivel cuerpo y a nivel mente para memorizar los asanas que lo componen. Y la tercera y cuarta vuelta introducimos la respiración y dándole un poquito más de fluidez. Vamos a hacer cuatro vueltas. Llevamos las manos al centro del pecho, namaskar mudra, al centro del pecho. Este gesto es de agradecimiento y de saludo. En este caso sería un saludo al sol, a surya, suben los brazos con las manos juntas, los colocamos al lado de las orejas y están las manos mirándose las palmas de las manos y brazos paralelos. Y vamos hacia atrás, arra, chakrasa, agarrando bien la columna vertebral. Alineamos vértebras, manos juntas, bajan las manos por el centro del pecho, se van presionando un poquito las rodillas, pelvis, caderas atrás y bajamos llevando las manos al suelo, la frente hacia las rodillas, colocamos las manos dibujando una línea con los dedos de los pies. Los deditos apuntan hacia delante. Uttanasana. En Uttanasana tenemos una extensión en la que estiramos piernas, los brazos, las palmas de las manos se miran, una extensión de columna. Volvemos a flexionar, dedos apuntando hacia delante y la frente hacia las rodillas. Pierna derecha atrás, damos una zancada, un paso largo, apoyamos la rodilla y el empeine. Subimos desde la cintura que no se muevan las piernas, llevando las manos al centro del pecho, subimos los brazos, paralelos, palmas se miran y si vais bien, extensión. Un poquito atrás y el pecho abierto, esto es virabhadrasana, cuatro. Alineamos vértebras, manos juntas, pasamos por el centro del pecho y las llevamos a la línea de dedos. Doblamos los deditos del pie y paso atrás, pies juntos, tri, balasana, una tabla, carretilla, bajamos el pecho al suelo, el mentón, rodillas, estiramos empeines con tomoplato y elevamos hombros, cuello y cabeza a la cobra, voyangasana. Doblamos deditos de los pies, vamos a ir a domuca, perro boca abajo, entramos con rodillas dobladas, elimineando bien las vértebras y ya vamos a repetir asanas. Derecha adelante, llevamos el pie en la línea de dedos, apoyamos la rodilla, apoyamos el empeine, manos al pecho, brazos arriba paralelos y atrás. Manos juntas al suelo, paso adelante, frente hacia rodillas. Extensión en utanasana, palmas se miran, flexión, frente hacia rodillas. Subimos deslizando un poquito las manos por las piernas, se van juntando, paso por el centro del pecho, subo brazos paralelos, atrás y las manos vuelven al centro del pecho. Esto sería una vuelta. Quizás alguna de las personas que estéis haciéndolo habéis encontrado una dificultad. El paso de Adho Mukha, del perro, de la uva invertida, a Virabhadrasana, cuando estamos ya volviendo, que no nos llega el pie a la línea de deditos. Entonces, tenemos una alternativa. Lo voy a marcar en esta vuelta que vamos a hacer. Segunda vuelta. Ahora lo haríamos con la pierna izquierda, comenzando por la pierna izquierda. Una cosa que se me ha olvidado al principio. Cuando empezamos surya namaskar, empezamos en la parte delante del esterillo y cuando acabamos, los pies tienen que estar en el mismo sitio donde hemos comenzado. Si nos hemos quedado retrasados, hay que vigilar ahí en qué parte de la secuencia hemos cambiado la posición de las manos o de los pies. Segunda vuelta con la alternativa del paso de Adho Mukha a Virabhadrasa. Comenzamos. Manos al centro del pecho, sube los brazos paralelos hacia atrás, abriendo bien el pecho. Alineamos vértebras, manos juntas, presionamos un poquito rodillas, bajamos, caderas, pelvis bien atrás y la frente hacia las rodillas. Extensión en utanasana, se miran las palmas alargando bien la columna. Flexión frente hacia las rodillas, izquierda atrás, apoyamos rodilla, apoyamos el empeine, manos al pecho, brazos paralelos, arriba, hacia atrás. Elongando bien, manos al suelo, derecha atrás, bajas el pecho, el mentón, rodillas, sacras y cosillas apuntan hacia el techo, estiran peines y agullan gas al pecho abierto. Doblamos deditos, caderas, peines atrás. Aho mukha. Y ahora es cuando el enlace este, que nos cuesta, si se nos queda, al llevar la pierna derecha adelante, si nos queda retrasada, lo que hacemos es apoyamos la rodilla en el suelo, pie derecho delante, al punto en el que estéis, cogéis con la mano el pie y lo acercáis. Brazos arriba, atrás, las manos al suelo, paso adelante, frente hacia rodillas, extensión, la flexión, deslizando manos, manos, una máscara muda al centro del pecho, brazos arriba, atrás, y las manos al centro del pecho. Bajamos, vamos a hacer una respiración de descanso. Dos vueltas más. Ahora con la respiración. Y si hacéis la alternativa que he mostrado ahora, pues cuando yo diga pie derecho delante o izquierdo, en el caso que sea, vosotros primero bajáis rodilla, luego lleváis el pie lo más lejos posible y lo acercáis con la mano. Nos preparamos, inspiro, expirando, manos al centro del pecho, namaskar muda al centro del pecho, inspirando, brazos arriba, atrás, expirando, bajamos hasta uttana sana. En la extensión, inspiro, en la flexión, expiro, derecha atrás, inspirando, una respiración amplia, expirando, alargamos esta exhalación dosificanda, tripa dasana, sigo exhalando hasta chaturanga dos, inspirando, acobra, expirando, adho mukha, derecha adelante, inspirando, larga esta inspiración, expirando, manos al suelo y paso adelante, inspira la extensión, expira la flexión, sube inspirando, arriba, atrás, y le damos continuidad, expirando hasta uttana sana, inspiro, extensión, expiro, flexión, izquierda atrás, inspirando, expirando, tripa dasana, sigo expirando, hasta abajo, alarga los empeines, inspirando, aguyangasana, aperro boca abajo, expirando, izquierda adelante, inspirando, expirando, manos al suelo, paso adelante, cierro, uttanasana, inspiro la extensión, expiro la flexión, sube, inspirando, saludo al sol sur y a namaskar, y expirando, manos al centro del pecho, ons ati, nos quedamos, quedaros con las manos en el centro del pecho, la boca entreabierta, deja que tu cuerpo respire como lo necesita él en este momento, que se exprese, dejamos que salgan las tensiones internas, si algo se ha movido internamente, que salga en la exhalación, esperamos aquí unos instantes, a que se asiente el prana, es como si hemos agitado una botella de gaseosa, eso tiene que bajar, que asentarse, aprovechamos para sentir el corazón, para sentir la energía, el calor en nuestro cuerpo, presionad con los pulgares, el centro del pecho, presionas, y bajamos los brazos, se ha generado un prana de calidad, y le vamos a dar una dirección, un lugar a donde ir, recuerda que la energía, el prana va allí donde pones tu atención, llevamos la atención al centro del pecho, la sensación que han dejado nuestros dedos, en el centro del pecho, hacia adentro, la respiración está en un segundo plano, se quedó de fondo, la atención la llevas ahora a los labios, y dibujas una suave sonrisa, maja mudra, la tensión en maja mudra, que chari mudra, toca con la punta de la lengua, detrás de los dientes superiores, justo donde comienza el paladar, movemos la tensión hacia la parte superior de la cabeza, a la sensación que quizá percibas, en esa parte de tu cabeza, la fontanela, la tensión de nuevo al centro del pecho, la tensión a los ojos, ojos cerrados, mirando hacia adelante, estamos en atención plena, la acción es de mirar, no de ver, es una mirada amplia, lentamente, vas a ir abriendo tus ojos, subimos los párpados, como si estuviésemos subiendo una persiana, muy despacio, y nos quedamos unos instantes con la mirada sostenida al frente, es una mirada panorámica, a 180 grados, dejamos que se vaya normalizando, permanecemos unos segundos más inmóviles, y ya nos podemos mover un poquito. Bien, pues hemos calentado, estirado, activado nuestro cuerpo para la práctica de asanas. Vosotros estaréis en la parte de delante de la esterilla, yo me coloco en el centro para que me podáis ver bien, me voy a mover constantemente por la esterilla, pero vosotros intentad practicar siempre desde el principio, desde donde hemos comenzado. Tadasana. Vientro sostenido, bien alineado el cuerpo, siente que eres un canal por donde fluye la energía, recibimos la energía a través de las plantas de los pies, la energía de la tierra, y a través de la coronilla estamos recibiendo la energía del universo, y esas dos energías fluyen por nuestro cuerpo. Así que el cuerpo, bien alineado, pero que no haya tensiones, para que no haya ningún bloqueo, y se muevan esas energías. Raya Pranayama, vientre sostenido, ponemos el ritmo en cinco tiempos, inspiramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba, y expiramos con el ombligo hacia adentro, dos, tres, cuatro, cinco, una más. Nos preparamos para hacer Ukatasana, es una asana de fuerza. Llevamos brazos por los laterales del cuerpo hacia arriba, palmas hacia arriba, los brazos están al lado de la cabeza, manos juntas, entrelazamos los dedos, solamente dejamos el índice hacia afuera, este es Kali Mudra. El pecho está abierto, juntamos platos, no tires de los hombros hacia las orejas, flexionamos rodillas, hacemos una ligera retroversión de pelvis, cresta celíaca hacia atrás, y desde aquí proyectamos el tronco un poquito hacia adelante. Asentamos el asana y pasamos al desarrollo introduciendo la respiración en raya pranayama. Siempre que sea posible, cierra tus ojos. Uka es, significa fuerte, poderoso. Este asana nos conecta con nuestro poder interior, con nuestra fuerza interior. Última respiración, prepárate para deshacer, vamos a deshacer a la inversa, alineamos, llevamos el tronco a su sitio, estiramos las piernas, y bajamos los brazos con las palmas de las manos hacia abajo. Tad asana, dos respiraciones, siguiente asana, hacemos un cambio de plano, vamos a ir enlazando asanas, hasta ponernos de rodillas, me vais a ir acompañando. Llevamos las manos al centro del pecho, subimos las manos por la línea central, manos juntas, un poquito atrás, flexionamos rodillas, y vamos bajando, caderas pelvis bien atrás, manos al suelo, y frente hacia rodillas. Última asana, pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, tripada asana. Vamos a quedarnos aquí, aprovechamos para trabajar la fuerza, este asana, fortalece y tonifica los músculos abdominales, es el único asana que no daña otras estructuras, cuando trabajamos abdominales, bajamos rodillas al suelo, nalgas hacia talones, y estaríamos en virasana, la roca. Manos a la mitad de los muslos, pecho abierto, inspira profundamente, y expira. Nos ponemos ahora de rodillas, y vamos a coger la parte larga de la esterilla, para hacer parigasana, el pestillo, el candado, el cerrojo, perdón, el candado es otro asana. Es una asana de flexión lateral de columna, sacamos hacia el lateral la pierna derecha, que se mantenga el eje alineado, el pie en la misma línea de la rodilla, que no se nos quede hacia atrás, ni tampoco hacia adelante. La mano derecha la colocamos en la pierna, subimos el brazo izquierdo por el lateral, palma, mirando hacia adentro, y el pecho abierto. Hacemos una retroversión de pelvis, las vértebras van a ir hacia el lado derecho, inspiramos, y expirando vamos, llevando las vértebras hacia la derecha, la mano se desliza por la pierna. nos quedamos, le ponemos la respiración, pecho abierto, una respiración conmigo, inspira en un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco, expira un uno, un dos, o un tres, un cuatro, un cinco, una por tu cuenta, preparándote para deshacer, y lentamente vamos deshaciendo, alineamos vértebras, bajamos el brazo, doblamos la pierna, y en virasana, unas respiraciones de descanso. Si tenéis dificultad de mantener la higiene postural, en este asana, o sea, la alineación, porque hay mucha rigidez en empeines, pues podéis colocar taco, un taco debajo de los empeines, la tenéis siempre a mano para estas, cuando nos encontramos con alguna dificultad. Cambiamos ahora de lado, nos ponemos de rodillas, pierna izquierda, el pie en línea de rodilla, procurad que cuando hagamos la flexión lateral, no se os vaya el tronco hacia adelante, no hacemos esto, porque entonces no recibimos los mismos resultados de este asana. Subimos el brazo, inspira, y al expirar, despacio, vértebras hacia la izquierda y el pecho abierto, le pones la respiración, inspira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, expira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una respiración por tus medios, preparándonos para deshacer, deshacemos lentamente, ordenadamente, y de nuevo, en virasana. Nos sentamos, vamos a dejar caer las nalgas hacia un lado, dandasana, bien alineada a la columna vertebral, desde dandasana, partimos para hacer ardhamachendrasana, asana de torsión, vamos a añadir un pequeño avance, no debéis tener prisa de avanzar, porque el cuerpo necesita un periodo de asimilación de los cambios posturales y también para de las nuevas propuestas respiratorias, entonces vamos poco a poco. Doblamos la pierna derecha y dejamos el pie a la altura de la rodilla. Si al hacer esto nos vamos hacia atrás, perdemos la higiene postural, pues llevad la pierna en ese punto en que podéis seguir manteniendo el eje alineado. Con el brazo izquierdo abrazo mi pierna derecha, o si no, si al hacer esto también pierdo la alineación, pues con la mano sostenemos, es el tope. El brazo derecho va atrás, cerca de la espalda, es el puntal que nos sostiene, y el último paso, giro el cuello hacia la derecha. Asentamos el asana y le ponemos la respiración. En este asana podemos colocar Mulavanda y Vyana Vanda, contra el ano, genitales y ombligo, y hacemos respiraciones profundas. Es un asana que favorece el drenaje de los órganos internos. Nos preparamos para deshacer. Deshacemos primero, giramos el cuello y vamos girando todas las vértebras, pecho al frente, tronco hacia adelante, estiramos la pierna y en Dandasana 2, una respiración profunda de descanso y de toma de conciencia corporal, sentimos el cuerpo. Doblamos la izquierda, abrazo, pongo tope, brazo izquierdo atrás, siente tu columna vertebral larga y giras el cuello hacia la izquierda. Y ahí, respiraciones, en Raya Pranayama, volvemos a colocar las bandas contra el ano, genitales y ombligo. No pierdas tu respiración. Última. Nos preparamos y deshacemos. Giramos el cuello, giramos vértebras y estiramos la pierna. dos respiraciones profundas. Cambiamos de plano para el siguiente asana. Vamos a hacer el asana invertida, postura sobre los hombros. Quizá necesitemos taco porque vamos a hacer ese asana con eca-pada. Eca es uno, pada es pierna. ¿Vale? Os voy a ir explicando. Entonces, el taco lo vamos a colocar detrás por si quizá lo necesitemos. Bajamos con la fuerza del abdomen, vértebra a vértebra. Lo último que bajamos es el cuello y la cabeza. Savasana. Respiración consciente, el cuerpo desconectado. Visualiza unos instantes la postura invertida. Diferentes niveles. Recordamos, podríamos hacer Dandasana 1, ángulo de 90 grados con bloque, ángulo de 90 grados sin bloque, subir a la invertida, estar en Viparita Karani con plano inclinado, pernas hacia atrás o avanzar hasta Sarvangasana, a la vena. Vamos a ir todos a 90 grados en cinco tiempos. Juntas las piernas. Clavad bien talones, pies en flex, brazos pegados al cuerpo, palmas de las manos hacia abajo. Vamos a trabajar ahí, fortalecer la musculatura del abdomen. Eso nos va a facilitar luego el subir a las invertidas. Al inspirar subimos en cinco. Un uno, dos, tres, cuatro, cinco. Desde aquí, o bien con piernas estiradas o flexionando rodillas, nos balanceamos un poquito, presionamos con las manos el suelo y brazos y subimos rápido las manos a sujetar a las lumbares, codos bien alineados con los hombros, repartimos bien el peso. Para subir a sarvangasana, flexionamos rodillas hacia la frente, llevamos las manos hacia homoplatos, alineando más las vértebras y subimos. Los deditos, aquí los pies apuntando hacia el cielo. Vamos a sentar el asana, la parte física y ponemos la respiración. nos preparamos para hacer hecapada. Concéntrate en la pierna derecha, inspiras y al expirar flexionas el pie, flex hacia la cara y vas llevando la pierna derecha hacia atrás, bien estirada la rodilla. Si puedes, tocas con los deditos el suelo. Mirad, bueno, ahora no podéis verlo, pero podéis parar y visualizarlo. Si no llegamos con los dedos del pie al suelo, podemos usar un bloque o apoyar en una silla. Subimos inspirando. Paramos, cambiamos, expirando, izquierda atrás, subimos, inspirando y cambiamos, derecha. Este asana nos prepara para halasana, para el arado. una más con cada pierna. Subimos con la derecha y vamos a parar un poquito. Si hubiese patología cervical, nos quedaríamos en la anterior, no hacemos ecapada, porque aquí el peso va muchísimo hacia cervicales. Subo inspirando, cambio, izquierda y dos respiraciones. subimos inspirando. Nos quedamos ahí un poquito. Nos preparamos para deshacer. Podemos deshacer flexionando rodillas hacia la frente o las piernas un poquito atrás, tronco atrás. bajamos manos y brazos para que no salgan a frenar. Bajamos vértebra, vértebra, procuramos que el cuello y la cabeza no se despeguen de la esterilla, por lo menos que no haya latigazo cervical. Dandasana. Bajamos en cinco. On uno, dos, on tres, on cuatro, arras del suelo, on cinco. separamos piernas, brazos, sabasana. Me aflojo, me relajo y desconecto. Inspira profundamente y expira. visualízate unos instantes realizando Matsyasana, el pe. Piernas juntas, bien estirados los empeines. Metemos manos debajo, las manos entre muslos y nagas, paramos avanzados, dejábamos los brazos fuera y metíamos solamente los pulgares. Juntad bien los homoplatos. Si hubiese patología cervical, nos podemos quedar en este punto. Con las vértebras, el pecho bien abierto, expiramos, inspira y al expirar clavas los codos y elevas el tronco, todas las vértebras hacia atrás y bajamos la cabeza hasta que toca el suelo. Pecho bien abierto, le pones la respiración y deshacernos. Última respiración. Nos preparamos para deshacer o bien a la inversa o deja que ruede tu cabeza. sacamos las manos, sacamos brazos, sabásana, inspira profundamente y expira. Todos los asanas tienen sus propios beneficios, pero se van incrementando con el asana anterior y con el asana siguiente. Hacemos la compensación en garbásana. Rodillas hacia el pecho, manos sobre las rodillas, si puedes, se relaza tus manos, los empeines bien estirados. Presionamos. Si tenemos problemas de cervicales, nos quedamos aquí. Si no, podemos avanzar llevando hombros arriba, cuello y cabeza. Puedes abrazar tus piernas, puedes llevar las manos a los talones y presionamos. No tiras de la barbilla hacia la garganta, es el mentón a la frente hacia las rodillas. Nos preparamos para deshacer. Al inspirar, colocamos columna, cuello y cabeza en la esterilla, bajamos brazos, bajamos los pies, todos los movimientos conscientes. Separamos las piernas, separamos los brazos. Savasana. Si se ha generado un poquito de tensión en el cuello, al expirar giramos el cuello hacia el lado derecho, inspirando al centro, expirando hacia el lado izquierdo. Vamos una más hacia el lado derecho siempre que hagamos cosas dobles, el mismo número de veces hacia un lado, hacia el otro, que hacia el otro, hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo al centro. Vamos ahora a hacer yata la paribartas. Piernas puntas, brazos separados del cuerpo con las palmas de las manos hacia abajo, dibujamos una cruz, una T con nuestro cuerpo, doblamos piernas, plantas de los pies en el suelo, si hubiese mucha rigidez de columna vertebral o patología en lumbares, una ciática, una lumbar gen agudo, nos quedamos aquí, que vamos bien, arriba las piernas, como si nos hemos sentado en una silla. La concentración en la columna vertebral, inspiramos y al expirar giramos vértebras llevando piernas hacia el lado derecho y el cuello gira hacia el lado contrario. Nos quedamos. le ponemos la respiración. Haremos un avance, siempre que nuestra capacidad nos lo permita. Tenemos que aceptar siempre el estado de nuestro cuerpo, sea cual sea. estirábamos, estirábamos en la práctica anterior, estirábamos la pierna izquierda con el pie en flex y lo llevábamos hacia la mano. Podemos hacer otro avance en el que estiraríamos las dos piernas y los pies hacia la mano. en el avance que hayas hecho te quedas y le pones la respiración. Vamos a hacer una respiración juntas, inspira uno, dos, tres, cuatro, cinco, expira en un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco, una por tus medios, formulando la intención de deshacer y deshacemos. Primero doblamos piernas y con la fuerza de abdominales y lumbares vamos girando al centro. Cambiamos. Pierna al lado izquierdo, el cuello hacia el lado derecho, asentamos, ponemos la respiración nos preparamos para el avance estirábamos una pierna la derecha en este caso o las dos y en el avance nos sostenemos acordaos siempre de sostener un poquito el vientre y de llenar bien hasta la parte superior de la caja torácica. Última respiración preparándonos para deshacer inspira uno, dos, tres, cuatro, cinco, expira uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos deshaciendo doblamos piernas inspirando giramos vértebras bajamos los pies brazos hacia adelante estiro las piernas separo las piernas sabasana inspira profundamente y expira profundamente último asana último asana de la tabla Ananda Balasana Ananda es feliz vamos a hacer el asana del bebé feliz es una asana muy gratificante doblamos las rodillas separamos bien las piernas abrimos bien la cadera y ahora llevamos los pies hacia el techo como si tuviésemos las plantas de los pies tocando el techo ahora tus manos si puedes haces pinza con los dedos índice corazón y pulgar y lo metes entre el dedo gordito y el otro dedo y rodeamos los pies llevamos las rodillas hacia abajo o brazos relajados presionamos que no llegáis ahí pues cogid los pies por los laterales o a tobillos también aquí podríamos usar cinturón el cuello relajado presionamos le ponemos la respiración llevamos las piernas suaves hacia un lado y hacia el otro como un balanceo agradable un masaje agradable nos paramos y vamos a deshacer bajamos los brazos juntamos las piernas bajamos las piernas sabasana inspira profundamente y expira afloja todo tu cuerpo damos permiso a nuestro cuerpo para descansar para relajarse y nos damos también permiso a nosotros mismos a nosotras para descansar unos minutos para sentirnos y escucharnos para disfrutar de este momento recorre tu cuerpo desde los dedos de los pies hasta la cabeza de la cabeza a los pies y recórrelo por los laterales como si dibujases perdón como si dibujases tu silueta en la esterilla trata de aflojarlo lo máximo posible observa tu respiración observa tu respiración tu respiración debe ser lenta profunda abdominal rítmica siente el movimiento siente el movimiento de tu respiración en tu cuerpo ese agradable oleaje desde el ombligo hasta la garganta deja que esa respiración te acune te mezcla y déjate ir tu cuerpo se afloja más y más y se va quietando tu mente no te pares en los pensamientos simplemente observa y deja ir tu atención aquí en tu cuerpo en las sensaciones agradables de bienestar de descanso de calma que se van instalando en tu cuerpo siente como si tu cuerpo pesa como si tu cuerpo fuese atraído por la tierra imagina que el centro de la tierra es un imán que atrae tu cuerpo hacia ella y sientes la gravedad todo el cuerpo relajado desde las partes superficiales la piel que envuelve tu cuerpo hasta las más profundas se relaja el corazón palpita lenta y suavemente en tu pecho se relaja el mundo de las emociones se relajan tus pulmones todo el cuerpo todas las células átomos de tu cuerpo el cuerpo la mente el ser tú en un profundo estado de relajación profunda tranquilidad y serena la mente subconsciente se vuelve muy receptiva en estos estados de relajación profundo por eso aprovechamos para grabar mensajes positivos repite mentalmente cada segundo que pasa entro en un estado más y más profundo de relajación alcanzando un mayor estado de paz salud y armonía absolutos cada segundo que pasa entro en un estado más y más profundo de relajación alcanzando un mayor estado de paz salud y armonía absolutos prepárate para salir lentamente toma conciencia de tu respiración y conciencia de tu cuerpo observa unos segundos como está hacemos consciente la respiración inspira profundamente y expira conectamos el cuerpo progresivamente con movimientos suaves primero las partes más alejadas del cuerpo dedos de los pies dedos de las manos los pies haciendo círculos hacia un lado hacia el otro hacia adentro hacia fuera con las manos haces puños abres y cierra los puños gira las muñecas haces todos los movimientos naturales de las muñecas conecta tus piernas pelvis caderas brazos hombros el tronco el cuello girándolo lentamente hacia un lado y hacia el otro y lentamente como si subiésemos una persiana vamos a ir abriendo los ojos tomando conciencia del lugar en el que estás de lo que hay fuera parpadella varias veces abre y cierra tu boca intensamente varias veces la mandíbula hacia un lado y hacia el otro hacia adelante y hacia atrás círculos con la mandíbula hacia un lado hacia el otro abre la boca lo máximo que puedas sacas la lengua la estiras bien desde la raíz la punta hacia la barbilla la cabeza atrás mirando hacia el entrecejo y haces una exhalación profunda desde el abdomen para soltar tensiones internas en nuestra mandíbula solemos acumular muchísimas tensiones por eso está bien que hagáis esos ejercicios de desbloqueo de mandíbula juntamos las piernas pies bien estirados brazos pegados al cuerpo inspirando llevamos brazos arriba atrás hasta que tocamos con el dorso el suelo y te estiras te aflojas trayendo brazos hacia adelante se afloja el cuerpo otro gran estiramiento clava talones pies en flesh inspirando brazos arriba atrás entrelaza las manos clava bien talones despegamos nada más un poquito hacia arriba estírate te aflojas brazos hacia adelante siente como los músculos se van aflojando vuelven a su tamaño natural y ahora nos vamos a desperezar bostezas suspira los bostezos los estiramientos son una señal que enviamos a nuestro cerebro son desbloqueos emocionales le estamos diciendo al cerebro he descansado estoy llena de energía me he recuperado perfectamente y estoy dispuesta para todo lo que tenga que hacer nos vamos a incorporar podemos subir despacito sobre todo después de la relajación poniéndonos de lado movimientos suaves cualquier movimiento brusco nos puede sacar de este estado que hemos conseguido durante la práctica nos sentamos sobre el bloque el libro gordo un cojín un zafú postura de meditación bien sentados sobre los isquiones con la columna el cuello y la cabeza alineados manos sobre las rodillas para que deben estar los brazos firmes y esto nos ayuda a sostener el asma son como hay unos pilares deben estar relajados pero fuertes pecho abierto y la barbilla ligeramente hacia la garganta un poquito hacia adentro vamos a hacer pranayama pranayama raya pranayama pranayama equilibrante vientre sostenido cinco tiempos al inspirar y cinco al expirar cierra los ojos inspiramos hasta arriba y expiramos introduciendo el ombligo hacia adentro observad que no se infle el vientre al inspirar se ensanchan los costados el pecho se proyecta un poquito hacia delante hacia arriba llena bien hasta la parte superior de la caja torácica cuenta los tiempos igualamos los tiempos raya pranayama aporta calma equilibrio reeduca la respiración y nos ayuda con el trabajo de la atención estamos con la atención en lo que estamos haciendo atención en la respiración la atención en la respiración nos permite la continuidad de la conciencia en toda circunstancia que se va a ir convirtiendo en autoconfianza y seguridad y por lo tanto en una mayor estabilidad mental y salud física inspira 1, 2, 3, 4, 5 arriba expira 1, 2, 3, 4, 5 inspira expiramos el ombligo 1, 2, 3, 4, 5 inspira una respiración más y dejamos la respiración que fluya natural sin esfuerzo en un ritmo en el que tú te sientas bien va a quedar de fondo en un segundo plano la atención la llevamos al centro del pecho hacia el cuarto chakra el chakra del amor incondicional el amor del chakra de la compasión el amor hacia ti mismo y hacia los demás hacia el todo hacia todos hacemos una llamada sincera picamos a esa puerta donde está nuestro maestro interior nuestro bien interior y le pedimos que nos muestre la paz la paz que hay en nosotros y la paz que hay más allá el amor el amor de cuarto chakra el prem queremos sentir y tener esa experiencia de amor y de paz nos posicionaríamos como observadores testigos pasivos dejando ir los pensamientos cuando perdemos la atención porque nos vemos involucrados en un pensamiento en un estímulo sea cual sea de origen interno externo me pica la nariz tengo hambre me molesta la rodilla que calor hace pasa un coche la vecina está fregando el suelo etc. cualquier cosa que nos haga perder la atención usaremos un anclaje el anclaje es un es un lugar de referencia donde sostener temporalmente la atención vamos a usar el anclaje en cuarto chakra iríamos al cuarto chakra centro del pecho y ahí nos afianzamos decretando este es mi centro este es mi centro permanecemos ahí unos instantes y volvemos a lo que estamos haciendo en atención plena en estado de observación observando el contenido mental y nos podemos dar cuenta como en nuestra mente a veces hay hasta pensamientos paralelos podemos estar en dos cosas tres cosas a la vez pero no nos alteramos iríamos a centro del pecho decreto este es mi centro y continúo dejamos dejemos que el yoga vaya entrando suavemente en nuestra vida el yoga no es una carrera sino un hermoso viaje a tu interior que te ayuda a ver tu mundo desde otra perspectiva no se trata de aprender de aprender tanto sino de desaprender el yoga se trata de soltar soltar con amor todo lo que no es necesario todo lo que no necesitemos no se trata de buscar la felicidad sino de cultivar la alegría antes de salir Dan Yabat el agradecimiento damos las gracias a nuestro cuerpo por habernos permitido realizar la práctica date las gracias internamente a ti misma a ti mismo por haberte dedicado este tiempo gracias gracias por todo lo recibido y por todo lo que vamos a recibir damos las gracias a todos los maestros que nos han precedido a los maestros ascendidos gracias a todos a todos los seres guías de luz que nos acompañan y protegen gracias a nuestras familias estelares gracias a nuestros ancestros gracias a todos los santos gracias al universo a la fuente a la energía a la madre al padre a Mahasakti a Sakti a Dios ponle nombre que más te resuene nos unimos a todas las personas que en este momento están realizando también su práctica a todas las personas que estén vibrando con el mantra nos unimos a todos ellos nos envolvemos con la poderosa vibración del mantra envolvemos a nuestra familia a nuestros amigos a nuestra ciudad a nuestro país a nuestro planeta llevamos las manos al centro del pecho inspira profundo para vibrar OM 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 Om, Santi, 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 Paz, Paz, Paz. Que todo el mundo alcance la paz, el amor y la felicidad. Om, Santi, Om, Namasi, Vaya. Hasta aquí la práctica de hoy. Espero que os sintáis bien, que hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene en la siguiente práctica para sentirnos saludables, positivos y alegres. Gracias. 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 Gracias.